El sistema DIF municipal de Oaxaca de Juárez continúa con los trabajos de la campaña Riñones Sanos para Todos. Este jueves 12 de marzo, se entregaron los estudios a 250 personas que acudieron previamente al DIF a fin de detectar alguna anomalía en sus riñones. Del total, solo el 25% registró algún detalle para revisión con especialistas de forma gratuita. Al respecto, la presidenta honoraria del DIF municipal, Verónica Quevedo Arango, detalló que esta revisión se complementa con pláticas del buen comer y el cuidado del riñón, por conocedores de la materia. Prevenir las enfermedades a través de una buena alimentación y vida saludable es la mejor opción que tenemos para llevar una mejor vida, puntualizó. Pues habló una nutróloga para decirles el buen comer, la importancia de la alimentación que deben de tener las personas con diabetes, las personas que están enfermas de riñón. El doctor Bobadilla, que es el nefrólogo que vino también y que nos ha estado apoyando, Bueno, en este momento también dio una plática de la importancia del cuidado del riñón, que hay que prevenir. Y ahorita también el doctor Flores, que él es el que hace el ultrasonido de riñón, en este momento está haciendo tomas gratuitas. Exhortó a todas las personas a acudir a las instalaciones del DIF para hacer aqueadores de fichas o pases para sus análisis respectivos y con ello, la revisión en caso de detectar algún problema. Las campañas permanentes que se tienen son para la prevención de cáncer de próstata, mama y cérvico uterino. Tenemos los servicios que siempre están permanentes, que es prevención de cáncer cervico uterino, prevención de cáncer de mama y prevención de próstata, que ahorita está el doctor Hugo Flores tomando el de riñón, que es el estudio que normalmente también hace para ver si tienen piedras en el riñón o la cuestión de la próstata. Y bueno, tenemos programas de los establecidos que siempre estamos trabajando por ellos. Con imágenes de Rafael Vargas e informaciones Celestino Chacón, MVM Televisión.